Pero bueno, es muy bueno igual, así que estamos trabajando ahora un poquito para ver si mañana podemos pelear por la carrera, que es el objetivo. Es una primera fila de serie que siempre es difícil de lograr y que a uno le genera expectativa. Sí, sí, totalmente. Nosotros estamos de lleno en la Copa de Oro, quedan aproximadamente 200 o más puntos en juego y estamos a 30, así que estamos dando pelea. ¿Esta es de las curvas 1 donde uno puede intentar, largando por fuera? Sí, creo que sí. Hay que ver muy bien cómo se da la largada, si mueve mejor el de adentro, el de afuera o lo que sea, pero lo vamos a intentar. Venimos a correr, venimos a pelear por carreras, por campeonato y para eso estamos. Y con optimismo por el rendimiento que el auto me parece mostró todo el sábado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenemos un muy buen auto, un muy buen equilibrio. Me hubiese gustado que esté un poquito más equilibrado a la hora de clasificar, no sé si fue algo de pista, algo de mi auto o qué, pero tenemos una gran herramienta para pelear mañana. Qué pequeño vicio notaste. Un poquito de todo, lo que te digo es equilibrio. Quizás en algunas curvas voy un poco de trompe y cuando acelero el auto viene como peleando y me gustaría que esté más firme, más equilibrado. Eso es el resumen de lo que nos falta para mañana. Felicitaciones de todos modos, estás ahí muy cerquita de la punta. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos.